Música Vamos a contar un poco que el pasado martes 15 de octubre seis personas de Iruña fuimos detenidas, entre los cuales me encuentro yo y otros cinco compañeros, a los cuales nos acusan de ser los barbudos arranzales que colgaron en Iruña tan imaginativamente y tan pacíficamente una bandera, la Icurriña, frente a la fachada de Ayuntamiento. Para todo esto hacen un gasto desmesurado a nuestro entender y me imagino a entender de toda la ciudadanía, visto encima los recortes que hay por todos los sitios, un gasto en el que nos catiman en decenas de pruebas de ADN, en el que nos catiman en mirar todas nuestras cuentas corrientes, teléfonos móviles, incluso un informe que hay de los TEDAS con no sé qué rollo que se monta el juez, etc. Y a nosotros nos parece, como bien he dicho, muy desmesurado para el tipo de delito que acusan, que es un delito de desórdenes públicos. Pero bueno, todos sabemos el odio que tiene un pena a todo lo vasco y para muestra vale un botón las declaraciones del señor alcalde de Iruña, don Enrique Maya, el cual dice que el que la hace la paga. Bueno, pues nosotros por esta parte, al igual que miles y miles de ciudadanos de esta capital, estamos esperando a ver cuando ellos empiezan a pagar todo lo que han ido haciendo a lo largo de este tiempo. A pesar de que ahora nosotros hemos sido los últimos atacados con este tema de la Icurriña y los San Fermín, etc., etc., nosotros sabemos que es simplemente porque nos ha tocado. El ataque realmente es un ataque político a la Icurriña y lo hemos visto a lo largo de estos últimos años, pues con los problemas que ha habido para meter esa bandera que tantas personas representa y dentro de lo que es la plaza del ayuntamiento. Y para ello, pues el mes que viene, si no recuerdo mal la fecha, ahora mismo no recuerdo la fecha, pero bueno, el mes que viene va a haber un juicio aquí mismo en Iruña contra 13 jóvenes en noviembre y acusados también simplemente por el mero hecho de meter la Icurriña dentro de la plaza. Es de un delito que supuestamente del año 2010. Entonces, bueno, nuestra solidaridad con ellos, por supuesto, y llamar a todo el mundo a participar en este sábado próximo, próximo en la manifestación que saldrá de la plaza del castillo en favor de nuestra cultura, de nuestra bandera, de nuestra lengua, en definitiva, de nuestro país. Y eso, pues animaros a todos a acudir, que saldrá a partir de las 12 del mediodía y ahí nos vemos, todas y todos.